2018 ha comenzado con abundantes precipitaciones en la mayor parte del país, de hecho, muy superiores a lo habitual en los primeros días de enero según la Agencia Estatal de Meteorología e incluso con inundaciones en el País Vasco. Un gran contraste con lo que ha sido el año pasado, 2017 ha sido el año más cálido desde 1965 y el segundo más seco. El agua embalsada registró un descenso continuo y la sequía se agravó hasta llegar a un 35% de déficit hídrico, un nivel que han mitigado las lluvias y nevadas desde finales de diciembre y ahora está al 45%. El Ministerio de Agricultura valora estas precipitaciones como muy positivas para el campo y especialmente para el crecimiento del cereal. Sin embargo, incide en no bajar la guardia y mantener la alerta porque aún se pueden plantear todos los escenarios posibles. Desde mayo de 2015 hasta ahora el gobierno ha realizado diferentes actuaciones de emergencia para paliar la sequía, entre ellas la movilización de agua a las cuencas del Segura y el Júcar, las que más acusan el estrés hídrico. Para 2018 se han anunciado además otras medidas como modernizar regadíos, mejorar los seguros agrarios y actuaciones para disminuir el consumo y aumentar la oferta de recursos. El uso responsable del agua también es crucial entre la población y para ello se ha lanzado una campaña con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ahorrar este recurso vital.